Hablecemos contacto una vez más con Samir Castillo para que nos entregue todos los detalles de los dos nuevos casos de feminicidio en Norte de Santander. Samir, ¿dónde ocurrieron estos asesinatos? Buenas tardes. Así es compañero, los saludo nuevamente. Pues el primer caso ocurrió en la vereda Cañonegro, zona rural de La Gavarra. Y el segundo caso ocurrió en la vereda El Descanso, zona rural del corregimiento San Faustino. ¿Pero por qué fueron asesinadas estas dos mujeres? En el siguiente informe todos los detalles. En la vereda Cañonegro, zona rural de La Gavarra, hombres del CTI de la Fiscalía encontraron una escena macabra al descubrir el cuerpo de Yeli Yamalia Rubio, de 18 años, enterrada a pocos metros de una finca. Según las autoridades, todo apunta a que su compañero sentimental la golpeó brutalmente hasta matarla. Convivían en una zona apartada del Norte de Santander. En este momento ya se adelanta la investigación por parte de la Fiscalía y de la Policía Judicial. Agradecemos a las personas que pueden dar información de este caso para poder esclarecer los hechos. También en la vereda Ricaurte, zona rural de Cúcuta, fue asesinada a otra mujer. Se trata de Miriam Hernández, de 39 años, presidente de Junta de Acción Comunal de la vereda El Descanso. Según las investigaciones de las autoridades, fue sacada la fuerza de su casa por hombres armados, quienes la ultimaron y dejaron el cuerpo en una vía terciaria. Wilfredo Cañizares, director de la Fundación Progresar, en días pasados ya había denunciado las amenazas a líderes sociales y la poca seguridad por parte de la policía. Los líderes sociales, los defensores y defensores de derechos humanos estamos atravesando una situación supremamente difícil de riesgo en donde cualquier cosa puede ocurrir. Estos feminicidios fueron repudiados por la comunidad, mientras que las autoridades investigan. Muy bien, dato de cierre, y es que las autoridades han tipificado cuatro homicidios en lo que va corrido de este año, y en diferentes municipios de Norte de Santander son 11 los homicidios contra las mujeres que se han registrado. Compañeros, me despido desde Cúcuta, ustedes continúen con más hechos del Gran Santander. Muy buenas tardes. Guadalces, nandro.com ¡Gracias!